Música Pues hola amigos, soy su buen amigo Jorn Marti Y en el épico día de hoy les traigo una cosa super fantástica Porque quiero resolver una super, 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 super duda Que todo el mundo tiene en un video Bueno, y también para hacerles la review actualizada de este servidor También, también, también Pero, pero, pero Jorn Marti Siempre estás recibiendo un montón de mensajes De este épico servidor Que es uno de los más vistos de mi canal, lógicamente Muchas gracias por verlo Y ahora resuelvo un montón de esas dudas Y épicas fantasías Y recordarles que pueden ver este servidor Que el IP está abajo en la descripción Y puedes entrar cuando tuvieras Desde la versión 1.8 hasta la versión 1.17 Si amigos, como escuchaste en este momento Son todas las versiones épicas Y bueno, vas a tener el IP en la 1.8 Bueno, a mí no me gusta mucho Pero bueno Jorn Marti ¿Cómo, cómo puedo entrar al servidor? Es una de las mayores preguntas que me están haciendo Yo les voy a decir No sé amigos, ¿cómo puedes entrar? No me preguntes eso Me voy de aquí Hasta luego Pero Jorn Marti Pero la pregunta más recurrente De este épico servidor Es por qué no puedo entrar No lo sé amigos Por qué no puedes entrar Capaz estás bañando el servidor Porque va a ser Por usar hacks Y eso Es ilegal amigo Ok, no mentira No sé por qué no puedes entrar Es una de las preguntas más recurrentes del canal Bueno amigos Hoy vamos a ver Qué tiene este servidor Qué nuevos cambios se tiene No me acuerdo Qué tenía al comienzo Porque no me vi el video del comienzo Pero vamos a ver Qué cambios tiene este servidor El lobby me gusta mucho Es con esos épicos pixel art Por ahí Que hay un No sé Es un Vegeta Y eso es un Chambander Ese no sé qué sea Ese es No sé Ok Hay muchas referencias a Dragon Ball Sí Hay muchas Y muchas referencias a Dragon Ball Y a Pokémon Bueno El de acá no sé Qué cosa es Ok Ahí está Goku Migo me quería Un Goku ¿Cómo estás? Ok Vamos a ver Qué modalidades tiene este épico servidor Tiene una increíble facción Esa épica modalidad de supervencia Épica y fantástica Donde tienes que sobrevivir Contra tus enemigos Ok amigos Está muy épico Tiene Si eres amante del survival Este es un servidor Que tiene un épico survival Donde puedes jugar Con todos tus amigos Desde la versión 1.16.5 Hasta la versión 1.17.1 1% survival Y te va a encantar Porque no vas a tener Ni un plugin Las cosas como son literalmente Les digo Actualmente Si tú quieres jugar Con los nuevos Ítens Los nuevos mods La nueva generación De mundo Los nuevos ajolotes Si se dicen así Ok amigos Aquí puedes entrar Porque tiene un vanilla Un vanilla 100% vanilla De Minecraft Supervencia De la 1.17.1 Amigos Si como escuchaste Tiene el épico Skyblock Muchos Mucha gente Le gusta el skyblock A mí me gusta Yo tengo un mundo En un servidor Si quieres que haga Un sky tour En mi servidor Donde yo juego Para que les muestre Que avances Tiene mi isla Que actualmente No he entrado Hace rato Pero 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 Está épico amigos Y te recomiendo Jugarlo si te gusta Esta épica modalidad Que en el mundo creativo Si a vos te gusta Construir Y ser un épico Builder Del Minecraft Ok amigos Vas a hacer Esto Vas a entrar A este servidor Vas a crear aquí Un épico Estructura Que te guste Y sea la mejor Estructura del mundo Tu estructura Puede ser seleccionada Para ser parte Del lobby Literalmente Como todos los pixel art Que están por ahí Tu estructura Puede ser ahí Puesta ahí En el lobby Una modalidad Cooperativa Que se llama Streamer Una modalidad Donde puedes jugar Con tus amigos En un pvp Súper Cooperativo Y extremo Donde puedes llegar A ser el top De top De ser el mejor De todos Y es muy fácil Y simple Y vas a encantarte Esa épica Modalidad Ok amigos Esta modalidad No tengo que contarles Mucho Pero es el tradicional Skyward Y está fantástico Amigos No hay mucho Que decirles de ahí Es una épica modalidad Donde juegas En una isla Y vas a matar A los demás jugadores Hasta ganar la partida Es muy simple Muy muy Battle Royale Literalmente Ok Esto fue todo Lo que tengo que contarles De este épico Delidor Cambiado muchas cositas Y otras no Como el épico Lobby Y está fantástico Amigos Y Y gracias por Quedarte a ver Al fin del video Tu eras el mejor ¿Sabes por qué? Porque te quedaste Hasta el final Y además ¿Sabes por qué Vas a hacer al final? Porque vas a ganarte Un mousepad Totalmente RGB Gratis Si te quedaste A este punto Del video Amigos Si Literalmente Voy a subir Un código Acá abajo En tres letras Tienes que anotar Este código Y anotar Los cinco códigos Que van a salir En los cinco videos Que voy a subir Y vas a entrar A Game Brews Y vas a poner el código Y si eres el primero Te ganas el mousepad Lógicamente El concurso Es para algunos países De Latinoamérica Como Argentina Chile, Perú Y Colombia Lógicamente Los demás países Disculpen por no Incluerles Porque literalmente El envío Me sale súper caro Para los demás países Y tengo un contrato Bueno Y literalmente El envío De esos países Que nombré Es más más fácil Si eres de esos países Muchas gracias Y si eres de los demás países Capaz te envío Solo el dinero Para que compres Un mousepad En tu país Que sale mucho más económico Que convierte yo Desde aquí Lógicamente El mousepad Va a ser un mouse RGB Que va a tener El logo de mi canal Y también va a tener Mi nombre Lógicamente Hay un mensajito escrito Con mucho cariño Que pongas Ponerlo en un papelito En un cuadrito Y muchas más cosas Gracias por estar en este video Y hasta luego